Son los celos Esos celos Son los celos Esos celos Son los celos Que te matan, que te hieren, que te duelen Que me matan, que me hieren Que me duelen, que me matan Que me obligan a pensar que sin tu amor Yo me voy a enloquecer Son los celos Que te matan, que te hieren Que me duelen, que me matan Que me hieren, que me duelen, que me matan Que me obligan a pensar que sin tu amor Y me voy a enloquecer Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé Como me amaste de niña Yo me acostumbro a ti Y como veía ¿Cuál era tu forma de ser? Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bellas mujeres Soy hada con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y al verla disfrutaba Pero en un momento Después me atormentaba Y me sentía vacío Veía a los pajaritos Me explicándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Le dije Voy a regresar a mi pueblo Te pediré que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Te lucharé para ganar tu cariño Porque presiento Porque presiento que ya lo he pedido Solo con alto es como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Le dije Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Que aceptaré Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar tu cariño Porque presiento que ya lo he pedido Solo con alto es como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo Tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida Esa vez solo eras un sueño Y enseguida me viste rodar Como las al viento Pero el tiempo en que yo he enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido Más bien olvidado Y hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás con mis penas Encontrarte algún día en otra parte Solitaria Frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Darte un besito en la boca Que pasa que te veo en la misma Situación de hace una semana Por lo visto tu novia es la rara Yo no entiendo Pues en que caso te gusta esa vida Y creo que de los dos no queda nada Pues me dijo que estaba cansada Que esta relación se terminaba Fue por eso Que me encuentro aquí con esta cara Será Que de otro ella se enamoró Y contigo no quiere nada Perdona que interrumpa Fui yo el que la empezó a embarrar Y mejor La vamos a serenatear Pa' ver si quiere regresar No hagas esa locura Mejor nos vamos pa' randear Hay una botella de arroz Que las hembras pa' poder bailar Pa' se olvidará tanto dolor Sé que en esta fiesta encuentro a quien te quiera Que llame el problema Que se forme si se va a formar A mí me aburrió esta situación Sé que en esta fiesta encuentro a quien me quiera Si vuelves te gobernará ¡Aah! 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 ¡Gracias!